La municipalidad es absolutamente ajena al cobro de este estacionamiento, que todas las cuestiones inherentes a la organización de la fiesta nacional del poncho están a cargo de la comisión normalizadora, que es quien ha privatizado o ha concesionado o ha otorgado permisos precarios para que personas, a cambio de un canon, cobran el estacionamiento. Por la naturaleza jurídica del predio ferial que constituye un bien del dominio privado del Estado, nosotros no tenemos absolutamente ninguna injerencia con el tema del estacionamiento, nosotros no hemos otorgado ningún tipo de permiso precario porque no podemos hacerlo en orden a esa naturaleza jurídica del bien del dominio privado del Estado para que persona alguna cobre estacionamiento. De modo tal que todas estas medidas atinentes a la organización han sido decididas y dispuestas por la comisión de organización de la fiesta nacional del poncho. ¿Usted tiene conocimiento a quienes se ha concesionado el estacionamiento? No, nosotros no conocemos, no conocemos, no se nos ha comunicado. Nuestra misión en ese lugar ha sido prestar colaboración que nos ha sido requerida oportunamente con el concurso del personal que depende de la administración de tránsito. La grúa prácticamente no se moviliza por esos lugares, la grúa está afeitada al control del tránsito y la remoción de vehículos en el casco céntrico, de modo que muy casualmente puede llegar a presentarse la grúa en esos lugares porque como digo nosotros somos absolutamente ajenos a estas medidas que se ha dispuesto desde la organización de la fiesta del poncho.